Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Corte y Estilo Hoy en este vídeo especial me encuentro con Pedro, saludos a la cámara ¿Cómo estáis? Vamos a viajar a Turquía Hace unos meses subimos unos cuantos vídeos preguntando sobre el tema del trasplante capilar, la calvicie, la alopecia Y gracias al interés mostrado en este caso por vosotros los suscriptores Hemos decidido emprender un viaje para poder mostrar cómo es esta experiencia Cómo es esta aventura de poder viajar a Turquía a realizar este tipo de operación En este caso nuestro paciente va a ser Pedro Bueno Pedro cuéntanos, ¿cómo te sientes? Estupendo, con muchísimas ganas, a disfrutar del viaje y a que me dejen guapo, pero vamos, guapo no lo siguiente El lugar donde se va a realizar la operación es Elite Hair Transplant en Estambul Así que queremos mostrar poco a poco cómo va resultando esto Para que las personas que en este caso deseen o estén pensando en hacer un viaje como este Pues puedan adquirir un poco más de confianza y que vean que esto es una de las mejores decisiones que uno puede tomar Acompañanos y comencemos Ahora mismo nos encontramos en el aeropuerto de Madrid Es un viaje que llevaba esperando hacer bastante tiempo Vamos a estar tres días Hoy es 28 de enero y vamos a estar 29.30 y el 31 ya volveremos ¿Cómo se llama esta moneda? Esto no sé ni cómo se llama, se llama Liras Menudo taco Estamos viajando en Turkish Airlines, ¿verdad? Sí, un gran avión, una gran compañía y espero que nos den bien de comer y bien de beber Por la patilla Bueno, acabamos de aterrizar Estamos en el aeropuerto ya de Estambul Es un aeropuerto bastante grande Uno de los servicios que ofrece la clínica es que te recogen y que te llevan al hotel, ¿verdad? Sí, 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 ahora tenemos aquí a un chofer con un carterito con mi nombre Y el nombre de la clínica nos recoge aquí en el mismo aeropuerto y nos lleva al hotel a hacer el check-in del hotel En todo momento estamos siempre guiados y cuidados a pesar de que no hablamos, no dominamos el inglés Ni el turco Ni el turco, pero bueno, vamos a tener un intérprete, un traductor Y si no, por señas Mañana viene una señora llamada Norma, que es la que va a venir con nuestro amigo Isaac Aquí va a ser, este va a ser nuestro sitio en el cual nos van a transportar ¡Guau! ¡Qué bonito es! ¡Oh! De momento que nos hayan recibido de tal manera, pues a mí me inspira confianza, ¿no? Seguridad Sí, es una pasada El coche es una pasada Vamos chicos, no me han dejado de entrar ¿Qué ha pasado Pedro? Nada, han venido los vampiros, me han sacado un poquito de sangre Ahora nos llevan al hotel, que venimos con hambre Y mañana a las 9 de la mañana tenemos que estar en la recepción, ya desayunados y todo Y venimos para acá ya a hacer todo el proceso Ahí estamos, a darlo todo ¡Pedro! ¡Chau! ¡Me voy cargado! Bueno Pedro, ¿qué tal tu habitación? Pues una gran suite, para mí solito Ahora arrimaré más las camitas y para mí solito de escándalo Hemos venido aquí a comer Bueno Pedro, ¿qué tal te está pareciendo la gastronomía turca? Muy buena, esto es un kebab Igualito que los españoles Esperan hasta la verdura, muy bueno Servicio de escándalo ¿Qué tal Pedro? Buenos días Buenos días ¿Cómo has dormido? Fenomenal He descansado como un león ¿Sí? El cabello cuando está recién levantado Todavía ni me he peinado Estamos a poco tiempo del gran momento Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Nervioso? Nervioso no, tranquilo Y con muchas ganas de que me empiecen a hacer la operación He dormido muy bien Y seguro que ahora dormiré otro rato bien Según me están tocando el perito Así que con unas ganas de que empiece todo Como loco Pedro, tus últimas palabras No, no, no No voy a morir en esta Bienvenido a la clínica La Turquía Elice de Transfair ¿Cómo ha estado todo? La transportación, el hotel, la organización ¿Cómo va a ser? ¡Hipsy, choc, choc y yes! Muy bien ¡Muy bien! Sube las cejas lo máximo que puedas Así Esto es muy, muy importante a la hora de hacer la línea Porque donde está el músculo frontal No se puede implantar el pelo Eso sí es regla de oro Bueno, Pedro, ¿cómo te sientes después del raspado? Pues como una cerilla Sí, sí Aquí estoy con mi nuevo look Esta escena me recuerda cuando a Darth Vader le pusieron la máscara Bueno, estamos cerca del hotel, ¿verdad? Sí Bueno, aquí estamos cerca del Nidia Ahí estamos hospedados nosotros Sí, exactamente Ahí en el Nidia Porque al frente tiene el centro comercial Aquí hay una zona donde hay muchos bares, restaurantes Normalmente cuando vienen con la familia y tal Pues la familia se va al frente Salen un poco Y lo cómodo es que está muy cerca del hospital O sea que los pacientes, incluso algunos Se van caminando Normalmente me doy una vueltecita O los familiares de los pacientes me doy una vueltecita Venga, me voy igual A veces les digo Pero el chupero está así, pero igual quiero caminar un poquito Bueno, Pedro, al fin ha salido de la intervención Cuéntanos, primeras reacciones Lo cierto es que la cirugía es artesanal Te quitan pelo a pelo y te ponen pelo a pelo Pero seguro que con buen resultado Lo último que queda es un pequeño control de aproximadamente una hora que te van a realizar, ¿verdad? Y mañana vendremos a que me peinen Bueno, ha finalizado este segundo día Esperamos mañana encontrarnos con alguna otra sorpresa Sobre todo hacer turismo por la ciudad Y a ver si compramos alguna cosilla ¿Qué tal, Pedro? Buenos días Muy bien, fenomenal Nos vamos a dar una vuelta por el Gran Bazar A disfrutar de la mañana ¿Qué tal has dormido? Fenomenal, muy bien, muy bien Gracias a Dios He descansado y todo muy bien Cuidado con la cabeza No te vayas a dar Todos los folículos están en la posición Entonces debajo de las piernas no hay ninguna necrosis o sangramientos No hay ninguna infección o sangramientos Buenos días, Pedro Ya nos vamos del hotel, ¿eh? Sí, ya estamos saliendo Vamos a hacer una última visita a la clínica Me van a hacer un lavado de mi peinado Y nos vamos para el aeropuerto ¿Estás cómodo, Pedro? Sí Norma, muchísimas gracias por todo No, gracias a ustedes por confiar en nosotros Me voy encantado Vuestra atención ha sido inmejorable Y me voy súper orgulloso de haber venido aquí Bueno, así que también que sea con todo el mundo Yo vuelvo seguro Ya lo veréis Gracias por todo, Norma No, gracias a ustedes chicos por venir Gracias, amor Cuídense y que tengan buen viaje Gracias Nuestro viaje está llegando a su fin Bueno, Pedro, cuéntanos Conclusiones finales de esta experiencia Deseando volver aquí Pero ya en otro plan En plan de turismo Y gracias a Gabriel Por haberme tratado también Yo por mi parte también agradezco la invitación A Elitger Trasplan Ha sido una experiencia muy buena Pero esta historia no acaba aquí Porque vamos a ir mostrando Lo que ocurre con Pedro Durante los siguientes meses Durante todo este año 2020 Iremos mostrando cómo va Su desarrollo El crecimiento de su cabello Iremos resolviendo dudas sobre este tema El implante capilar Si te ha surgido alguna duda Alguna inquietud Alguna curiosidad Al ver este vídeo Déjanoslo en los comentarios Para poder ir contestándola En futuros vídeos Deja tu like Comparte este vídeo Suscríbete al canal Y nos vemos próximamente Pedro, despídete Adiós